Bueno, tiempo de proseguir entonces. Y tenemos la presentación del grupo musical de Vargas. Otros invitados especiales son Romás y Axel. Es así, vamos a recibirlos con un fuerte aplauso de aquí del estado Vargas. Romás y Axel, te tocaba a ti, pero... Tú eres la niña traviesa, tú eres la niña indomable. Ajá, aquí nuevamente con ustedes. Dedicado para Romás, la voz del romance. Oiga, mami, escuchen esto. Espero que me llames morena, hoy tocas con piel canela. Sabes que tú eres mi mujer, eres la niña que me hace enloquecer. Tú eres la niña traviesa, eres la niña indomable. La que me pone los pies en la cabeza, me abraza y me besa hasta el amanecer. Tú eres la niña, la huya, no quiero la huya, no huya. Tú eres la niña indomable. Eso, gracias mucho vos, ánimo esta noche. Espero que me llames morena, hoy tocas con piel canela. Tú sabes que tú eres mi mujer, eres la niña que me hace enloquecer. Para algunos es admirable, para otros es la mejor. Pero para mí, morena, morena, tú eres la sensación. Para algunos es admirable, ajá. Para otros es la mejor. ¿Cómo es? Pero para mí, morena, morena, tú eres la sensación. Tú eres la sensación la que me llena de emoción. Porque es que día y noche a mí me enlace corazón. Pa' que rea crecerse esto, viene pura afección. Me encuentro hoy aquí, dedicando esta canción. Quiero hacerte reír, hacerte llorar. No te asustes, serás la grima de felicidad la que te voy a dar. Yo te lo voy a demostrar. Yo todo lo bonito te lo voy a regalar. Tú y yo en la playa, en la orilla del mar. ¡Vamos, nos dice la palma! ¡Vamos, nos dice la palma! ¡Vamos, nos dice la palma! ¡Vamos, nos dice la palma que me aguña! ¡Vamos, nos dice la palma que me aguña! Tú y yo en la playa, en la orilla del mar. ¡Que la noche no termine y nunca llegue su final! ¡Eres la niña traviesa! ¡Axel y Romas! ¡Eres la niña indomable! Espero que me llames morena, ojitos campe con piel canela. Sabes que tú eres mi mujer, eres la niña que me hace enloquecer. Tú eres la niña traviesa, eres la niña indomable. La que me pone los pies en la cabeza, me abraza y me besa hasta el amanecer. Dicen por ahí que eres traviesa, dicen por ahí que eres sensual. Pero oye tú, morena, a mí me conviertes inmortal. Dicen por ahí que eres traviesa, dicen por ahí que eres sensual. Pero oye tú, morena, a mí me conviertes inmortal. Tú eres la niña traviesa. ¡Axel y Romas, con cariño! ¡Ajá! Espero que me llames morena, ojitos campe con piel canela. Sabes que tú eres mi mujer, eres la niña que me hace enloquecer. Tú eres la niña traviesa, eres la niña indomable. La que me pone los pies en la cabeza, me abraza y me besa hasta el amanecer. Dedicado para todas las morenas lindas de Venezuela. Pero aquí solo hay uno, y es que eres tú. ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡Romas y Axel, entonces fuerte el aplauso para este talento también del Estado Vargas! ¡Muchas gracias!